Muy buenas tardes, les saluda Anzaloy Saga. Interrumpimos nuestra programación para darles una noticia de último momento. El juez federal de Louisiana, Robert Summer Hayes, falló en favor de mantener vigente el título 42. Esto es lo que pedían 21 gobernadores en rechazo a la intención de la administración Biden que quería dejar de aplicar esta medida sanitaria que fue impuesta por el expresidente Trump para expulsar a migrantes a causa de la pandemia por el coronavirus. Ahora, la derogación de la norma estaba prevista para este lunes 23 de mayo, pero el juez Summer Hayes cree que anular esta norma significaría la llegada masiva de migrantes en la frontera, por lo que ha fallado para que se mantenga vigente este título 42. También Summer Hayes escribió el mes pasado que levantar estas restricciones antes del 23 de mayo causaría un costo irrecuperable en la atención médica, los operativos de ley y orden y también otros servicios. Esto sería un costo que tendrían que sufragar los estados y es por esto que se va a mantener por ahora en vigencia esta medida. Luego de que el gobierno admitió el mes pasado que ya había comenzado a levantar gradualmente la restricción al procesar a más migrantes bajo esta ley de inmigración, en lugar de la política del título 42, Summer Hayes ordenó que se suspendiera este proceso. Nosotros tenemos cobertura en equipo y vamos directamente a hacer contacto con nuestro colega Julio Vaqueiro, que se encuentra en el lado mexicano en Piedras Negras. Esto es Frente a Igupas, en Texas. Julio, muy buenas tardes y ¿cuáles son las reacciones que se tienen al momento después de que el juez decidiera que el título 42 permanecerá vigente? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aranza? Pues mira, yo te diría que es una sorpresa para la mayoría de los migrantes que están de este lado. Justo esta mañana fuimos a un albergue en donde muchos de ellos están reunidos con la esperanza, la expectativa de esperar. Y nos decían, ¿qué espera usted para cruzar? A que sea lunes, a que sea el 23 de mayo, que nos dicen que tendremos una oportunidad de solicitar asilo y podernos quedar en Estados Unidos. Eso es lo que la mayoría de los migrantes de este lado de la frontera, de este lado del río Bravo, nos han dicho. Pero bueno, como ya lo has informado tú, llega la decisión del juez en Luisiana y determina que el título 42 tiene que quedarse en contra de lo que pedía el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden quería que a partir de lunes el título 42 dejara de estar vigente. ¿Por qué? Bueno, conocemos los argumentos, los hemos dicho y repetido muchas veces. Y es que el título 42 es una medida que se implementó por la pandemia. Lo que hacía era regresar a los migrantes que entran a Estados Unidos de forma inmediata bajo el argumento de que estamos en pandemia, que el sistema no podía soportar a todos estos migrantes. Así que el título 42 ahora se queda a pesar de que la pandemia ha disminuido y esa es la crítica de muchos que creen que en realidad se trata de una política anti-migrante, no en realidad una política de salud. Se queda el título 42 Aranza y aquí seguramente habrá todavía muchas reacciones y muchas esperanzas que se desmoronan en este día.